Tu horóscopo personal de hoy, martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Es tiempo de hacer tus sueños de amor, reestructurar tu vida, cambiar todo lo que no te agrade. Y trabajarás en tu desarrollo intelectual, espiritual, y te vas a preparar para todo lo que se va a presentar. Nuevas relaciones en el amor, con almas afines, se pronostican para ti. Desde hoy, ponte sexy, seductora, muy coqueta. Y tus números de suerte son el 20, el 11 y el 35. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, visualiza exactamente lo que deseas. Ten el valor de ser honesta contigo misma y decide con mente y corazón qué o quién te conviene en tu vida. La libertad, la independencia económica, personal, emocional y el encuentro con tu verdadero yo. Tendrás hoy el apoyo de las estrellas. Tus números de suerte son el 51, el 20 y el 16. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Nada te paraliza, nada te estancará y nada te va a intimidar. En el amor, te estabilizas junto a alguien de diferente edad, pero sumamente comprensivo y espiritual. Leerás claramente en el corazón de todos, interpretarás silencios, pausa e intenciones. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Cuídate mucho, que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 2, el 39 y el 10. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Es tiempo de cambios, de viajar, conocer otros lugares, otras culturas, otras filosofías. Te va a enriquecer intelectual y espiritualmente. Lo astral te impulsa y te obliga, como mandato cósmico, a expandirte rompiendo fronteras, atreviéndote a realizar lo que antes te atemorizaba, te daba miedo. Tus números de suerte son el 2, el 15 y el 22. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Tu profección tomará ahora una nueva dirección. Se te presentan ofertas muy tentadoras en el amor. No hagas, no mendigues, no decidas y no obligues. Permite que todo se dé como está escrito. Tendrás a tu lado exactamente lo que tú te mereces y lo que te has ganado. Tus números de suerte son el 39, el 23 y el 18. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Disfrutarás más de tu vida, llevando una agenda donde divida el tiempo, dándole más importancia a tu familia. Hoy serás la voz que se atreve a decir sus verdades e iluminar a otros en busca de una mejor calidad de vida. Te sentirás día a día, creando tu propio futuro. Tus números de suerte son el 8, el 10 y el 3. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Vivirás más en armonía con tu ser interior. Verás la mano de Dios en todo lo que acontece. Pondrás tus propias reglas en asuntos de amor. Se acabó el periodo de ser víctima, de ser aprovechada. Ahora se quedará a tu lado quien sepa apreciar tus quilates como ser humano. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 19, el 14 y el 27. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Angelitos guardianes, protegen todo lo que tú valoras. Creerás en ti, en tus recursos internos, en tu sabiduría natural. Y tendrás reconocimientos. Calentarás tu hogar con alguien que no será perfecto. Pero que tú podrás ayudar en el crecimiento, tanto espiritual como personal, en el amor. Cuídate mucho. Y tus números de suerte son el 7, el 44 y el 29. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu interés en la metafísica te lleva a conocerte mejor y a proyectarte inteligentemente. Todas las relaciones falsas, fundamentadas en lástima o dependencia acaban. Te respetarás, te amarás y te vas a valorar como nunca antes. Cuidarás de ti, tanto en el aspecto físico como espiritual. Cuida tu salud, quiérete, ámate tú misma. Y tus números de suerte son el 41, el 35 y el 13. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Tu mente será fuente de nuevas y excitantes ideas. Estarás más creativa que nunca antes. Aplicarás más interés en tu carrera y en el amor. Prográmate para una serie de eventos exitosos en tu vida. Felicítate por haber vencido guerras, tragedias personales y frustraciones. Tus números de suerte son el 33, el 2 y el 17. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Cambios en tu ámbito familiar serán aceptados por ti con comprensión. Unos se van y otros llegan. Dejarás de ser la niña que llora y que se lamenta para convertirte en un adulto serio, responsable. Harás nuevas amistades que te van a abrir los ojos a nuevas experiencias en tu vida. Hay gratas sorpresas para ti. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 6, el 14 y el 2. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Cuidarás de no herir los sentimientos ajenos. En especial, lo de tu familia o de tu pareja. Estarás muy consciente de tus actos. Entrarás ahora en una fase de introspección para analizar todo lo pasado que ha dejado huella en ti. Y poder sanar todo lo que te ha afectado, todo lo que te ha destruido. Saca de tu mente lo negativo. Vienen para ti cosas interesantes en el amor. Tú te mereces la felicidad. Tú has luchado para ser feliz. Adelante. Tú puedes. Tus números de suerte son el 15, el 36 y el 16. Tu horóscopo personal. Todos los días, aquí, en tu gobierno, el de la línea. Hasta mañana, si Dios quiere.